Continuar con más y la policía capturó por quinta vez a un prontuariado delincuente apodado Loco Manguera en Pueblo Libre. Esta vez su víctima quiso poner una denuncia, pero en la comisaría no se la aceptaron. Veamos por qué. No una, ni dos, ni tres veces cayó por quinta vez Josmel Vega Matos, alias el Loco Manguera. Esta vez amenazó de muerte a la dueña de una bodega ubicada en la calle NN2 en Pueblo Libre. Y al momento de sacarlo empezó a amenazarnos de que nos va a matar, de que nos va a meter bala, que él es el dueño de la cuadra, va a venir con sus amigos. Me enseñó sus cicatrices porque él me iba a meter cuchillo en cuanto él me encontrara sola con sus amigos. Al momento de su intervención este sujeto se mostró agresivo con el personal Edil. Agarró el concreto, intentó golpear al sereno, pero finalmente fue reducido. Las cinco capturas el sujeto es totalmente agresivo como personal de serenazgo, no sé si está abajo de algún estupefaciente, entonces el personal siempre es agresivo. Es una persona que responde con palabras obesas, violentos, entonces no es una persona coherente. La reincidencia de Loco Manguera preocupa a los vecinos de Pueblo Libre. Su última víctima sostiene que la comisaría de la jurisdicción no le dejaron poner la denuncia contra este peligroso sujeto. Y no solamente eso, sino también le advirtieron que lo iban a liberar en unas horas. En la comisaría me dijeron que para eso no había denuncia. Entonces yo le dije, o sea, ¿qué tengo que esperar? Que me clave un cuchillo, que me meta un balazo y recién ahí voy a poder hacer mi denuncia. Me dijo, señora, lamentablemente acá no podemos hacer nada, lo podemos retener un par de horas, pero eso es todo. Pero ¿por qué Yosmel Vega Matos se ganó este apodo? En mayo del año pasado, el sujeto fue capturado robando la manguera de un grifo en la avenida La Marina. Minutos después de su delito, intentó revender este objeto al mismo grifo. A pesar de las evidencias y ser capturado Infraganti, alias Loco Manguera, fue liberado. En agosto del 2023, fue atrapado dos veces, acusado de intentar robar en una vivienda y un automóvil. Mientras que en noviembre, fue sindicado de agredir a un adulto mayor. ¡Gracias!